Hola, hola, que tal amigos y amigas, ¿cómo están? Póngale pues cuidado. ¿Quieren esto? Por ejemplo, estillo, estillo, estillo. Está bonito. Está gold. Ustedes dirán. Hola, diamantes. Esos son los que mandan. Entonces, si quieren eso, hagan esto. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con la AK-47. Entonces, aquí está rápido. Vamos al armero. Eso lo pueden hacer con el arma que quieran. Con el arma que quieran, tíos. ¿Listo? Excepto los francotiradores, si se trata de disparo a la cadera. O los remitores. O fusiles de precisión. Pero entonces, llegan, si tienen algún accesorio, por ejemplo, tan, tienen equipado este cargador. Entonces, sencillamente, que llegan y tan, la escobita y pa, lo borran. ¿Listo? Y nos vamos a la partida. Escogemos una pista bien menta. Bien menta. Entonces, escogen la pista que deseen y, si quieren, tener, si quieren tener, esto, tío. Esto. Entonces, vamos a la partida. Listo, 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 listo. Acá es sencillo. Es muy sencillo. Entonces, como ya, como ya quitamos lo que son los accesorios, los accesorios para cada arma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cogerla y vamos a hacer la mayoría de misiones que hay que hacer. Bueno, no importa, me dieron en la cabeza, tío. Pues vamos a hacer las misiones. Por ejemplo, que dispararle a tantos enemigos en la cabeza, entonces cogen y ¡pah! En la porra. Le van fulminando. Por ejemplo, ¿qué quieren todos esos muertos? Siento un ejemplo, 100. Y luego la otra misión es que disparos a la cadera, entonces... Uy, su madre, ¿cuándo cogió? Quieto, veneno. Entonces, por ejemplo, que disparos a la cadera. Entonces, vamos a hacer una muerte. Sí, ya, disparos a la cadera. Ahí, 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 no se me esconda, tía. Excelente. Entonces, cuando terminemos la partida, obviamente, pues nos va a decir que hicimos la serie de misiones que pedían para ese camuflaje. ¿Qué piden para el camuflaje oro? Pues que se desbloqueen, que se desbloqueen todos los otros camuflajes. Por ejemplo, los de reptil, todos esos de arena y así. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Pues llegar y reventarles la pachuca. Así, 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 tío, muy bien. Quieto, veneno. ¡Uy, uy, 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 uy. Pues no uso la habilidad porque, pues, están haciendo las misiones, ¿no? Bueno, entonces, a eso me refería. Un quieto, veneno, espaldero. Bueno, entonces, ya ahorita terminando la partida, les voy a mostrar, les voy a mostrar qué es lo que sale. No, pero qué. Aquí ya terminamos la partida, entonces, ahí podemos observar que, por ejemplo, AK-47 mata a 40 enemigos con disparos desde la cadera. AK-47 mata a 5 enemigos sin accesorios. ¿Cuál es la recomendación? Pues, que quiten los accesorios y hagan todas las bajas haciendo lo posible, o como les quede mejor. Lo importante es hacerlas en MJ, que la mayoría sean bots, porque si uno se pone a hacer todas las misiones en partida igualada, pues, nos vamos de espalda y no hacemos nada. Pero, bueno, pues, cada quien, si no es conformista, si más bien es perfeccionista, pues, la hacen igualada. Entonces, aquí podemos ver que ya desbloqueé 5 más, eh, perdón, 4 más. Ya me quedaría haciendo falta. Me quedaría haciendo falta. Esa que con esa caspa feita ahí, sin acceso. Gracias. Acá realizando una partida más Vamos a ver si ya completamos Lo que nos faltaba Que eran 33 bajas Me parece 33 bajas Sin accesorios Con este fusil de asalto Entonces vamos a ver Cómo nos fue ¡Celente! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo ¡Míralo! ¡Excelente! Orillo Orillo, gol Bueno, entonces Ahí ya podemos ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo!